Yo no quería quererte y no lo pude evitar Creí poder defenderme, pero a mi corazón no lo puedes atar Yo no sé mi amor, cago buscándote, si te gano o pierdo libertad Yo no sé mi amor, cago besándote, si yo no me quiero enamorar Guardo en silencio mis besos, despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero a mi corazón, ¿quién le puede explicar? Yo no sé mi amor, cago buscándote, si te gano o pierdo libertad Yo no sé mi amor, cago buscándote, si yo no me quiero enamorar Yo no sé mi amor, cago buscándote, si te gano o pierdo libertad Yo no sé mi amor, cago besándote, si yo no me quiero enamorar